se murió el botón de sub es que han quitado las suscripciones a partir de ahora han dicho han llegado a una conclusión después de muchísimo tiempo en la que se acabó el chollo todos los señores de 50 años se pusieron de acuerdo mientras se fumaban unos puros y dijeron estos chavales se les acabó el chollo antes o después iba a pasar tanto vivir en una burbuja que pongan los pies en la tierra y se han juntado para quitar el botón de las suscripciones y de todo ha pasado bueno, es lo que tenía que pasar chavales lo que tenía que pasar ni botón ni emblema de donetes bueno, es lo que hay shit happens lo único que me queda lo único que me queda es pedir disculpas y reírme de cómo se ríe Twitch de todos nosotros con el tema de los anuncios me parece un pelín exagerado con el tema de los anuncios me parece un pelín exagerado o sea, al principio simplemente pensaba que era a lo mejor una especie de error iluso de mí después ya mal pensé dije, no, están poniendo anuncios de más están poniendo un pelín de anuncios de más ahora mismo no ahora pienso están metiendo una cantidad de anuncios de más que es una absurdez meten muchos anuncios, tío y si te quejas Jesús, se creen que están hablando con los revolucionarios de la existencia ¿sabes? pues si me quejo me meterán en una listita negra y a tomar por el culo y ya está y allá está no pasará nada más no pasará absolutamente nada más todo seguirá excelente igual literalmente como todo quiero decir se quejan los de arriba y no funciona ¿qué voy a hacer yo? yo me pongo a jugar al VHS a mí dejarme de rayarme tío, si yo paso yo quiero jugar tranquilito disfrutar echarme unas risas con vosotros pasarlo bien tener horarios chavales mi meta principal en la vida ahora mismo es tener un horario sé que tenéis razón los señores de 50 años yo tener horario esa es mi meta ahora mismo ¿qué os parece? no sé por quién está yendo está yendo por Naruto no pasa nada el Naruto sabe no le pegará ni una hostia al Naruto va para arriba creo que está viniendo hacia aquí ¿verdad? no estoy seguro porque ya no ha vuelto a pinguear cuando estéis corriendo cuando juguéis este juego ¿vale? si estáis corriendo del monstruo spamead la puta C spameadla de verdad va a tirar armadura seguramente efectivamente que viene oh, hola va a saltar no te creo ¿esto es real? ¿me ha quedado una bala por la puta cara? hostia, que cojones loco ¿y la bala que no le he dado? ¿de dónde? ¿cómo no le he dado esa bala, tío? no, no le voy a dar es imposible tengo que darle las 8 buena suerte tengo que darle las 8 buena suerte jesús que duro, tío pensaba 100% que le metiera estigma pero ha habido un momento que he perdido la visión y se iba disparando y creo que se me ha mezclado la silueta del tío con el monstruo y me pensaba que le estaba dando al monstruo, tío vale 8 balas ¿qué hago yo con esto, tío? a ver si los tunean sí pero claro yo lo ralentizo ala a chuparla se le ralentiza y listo vamos a hacerle un ojo ah, vale que está a punto de volarse va a venir aquí del tirón yo vendría aquí del tirón nice good job, man vamos abajo y nos hacemos el ojo de abajo puede ser, ¿no? yo me quiero hacer el ojo de abajo, tío el de arriba no me gusta tanto prefiero el del ojo de abajo porque da más gustito sobre todo a la hora de sacarlo cómo se mueve y tal creo que renta más el ojo de abajo yo me quería hacer un ojo ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? me va a salir caro esto del ojo pero me lo voy a hacer quiero la skin cojones where are you? I got an eye uh, close está aquí bueno uno, ocho bien va que va, que va ¿qué es eso? ¿chocolate? ah, no voy a quitar aquí ¿dónde andan? vale, están todos por allí yo puedo estar por aquí tranquilamente, ¿no? por ahora que aquí hay fueguito deduzco tiene que estar por aquí en la esquina pues no lo veo por aquí fueguito ole el fueguito ole uno lanzallamas uno lanzallamas pedir que funcionara el bot era mucho bueno, sí a veces sí es que os pasáis, tío queréis que las cosas funcionen queréis que la vida vaya bien queréis una vivienda digna queréis un alquiler que no sean 800 euros por 10 metros cuadrados es que queréis unas cosas, tío qué asco qué gente horrible coño, no he encontrado el libro ya holy shit you found a book nice nice ok, I'm going for the pickup I'm going to try going to stars vamos a salvar a Naruto me perdonas por lo del auto context 8 igual yo me he reído menor que 3 bueno, mientras tú eso es lo que a mí me interesa a mí lo que me interesa es eso vamos a ver si podemos salvar ahora a Garon Tron que vamos de un lado a otro pero todo el mundo muriendo ¿sabes? ¿cómo coño se llega hasta aquí? eso es por fuera, ¿no? ¿estás listo para el pickup? ole el Garon Tron este es de Murcia, ¿no? no te preocupes te lo he encontrado gracias, gracias de Michigan o de Murcia? oh, damn no me fío este es de Murcia no me fío este es de Murcia no me fío ¿dónde? al fondo vale, vamos a defender a este tío eso que ha hecho o sea, está jugando muy bien el monstruo porque no está jugando mal pero eso lo que va a hacer es una tontería porque lo ha hecho bien pero se ha confiado es que tú en este juego no te puedes confiar en ningún momento porque lo ha hecho bien pero ahora se ha confiado ¿por qué? todas las veces el monstruo antes de llegar a una mesa ha tirado la armadura en esta ocasión no lo ha hecho porque está escuchando al tío hacer el arma es como no, no en esta también tira la armadura mierda está por detrás mía ahí va vale, creo que se va por otro ¿está por delante ahora? está por delante ahora I'm going to the basement I'm going to craft I don't know a sword or something es vecino mío que no te engañes te veo desde la televisión hola ahora vamos a hacer un helicóptero imagínate, ¿sabes? estás viendo la tele no sé qué te parece un imbécil haciendo así impresionante en el level del contenido para que luego te diga alguien, ese es el Ibai no, tú muertos a caballo hijo de puta está cerca ¿puedes ir? es el Ibai no, no, no 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 os стол desolvete no desolvete no voy a intentar otra vez ¡Vamos! 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 Que hijo de puta Que pena, tío Se tiró la armadura según estaba cargando el helicóptero Vale Hostias En serio le ha dado tiempo a pillarse la puta armadura En serio Vale Ping the monster, ping him, ping him We got him, we got him, we got him Take care, maybe he's going to spawn in the courier or something Puta madre If we had a sun flare we could protect the guy with the eye Ok, we should revive Ok, there you go Vale, vale, vale Vale, vale, un estigma What the fuck Let me heal you, let me heal you He's in the gym He's going outside, he's going outside Use your eye, make him... Try to make him waste the armor and then stop using the eye If you can Va a usar la armadura Quita el ojo No, no me ha entendido Bueno, pasa Sefi no juego yo y llevaréis pochos Eh, que le he metido dos estigmas, eh Le he metido el de fuego Y el de rayos, creo ya Take this, it's a candy bar Ok, let me heal you Use the candy bar when he hit you, not now I'll watch if he goes for the... yeah, he's going for the rift Ok, I'm gonna try to revive you, ping your body Holy shit, your body is next to the rift No, 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 he'll see you Let me heal you I'm going to try to waste this time, as much as I can It's not safe, he's going straight to you Vale, necesitamos una espadita o algo Necesitamos quitarle el Enrage ese Porque es que si no nos vamos a poder revivir a este Y nos va a reventar la cabeza O sea, me da igual que arma hacerme Necesito algo de defensa Necesito algo de defensa, macho ¿Crees que está enrabietado? ¿Tú crees? No sé Eso está muy bien Eso está bonito ¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo va eso? Qué guapo el tío Qué tonto soy Ay, Jesús Es que quiero revivir al galontrón a este tío Se lo está currando, coño Que cada vez que llegamos a esta situación Se dejó neta a todo cristo Y este tío se ha quedado, o sea Y está esto un poco tenso Nos vendría muy bien revivirlo Ok, I'm gonna craft a weapon I'm almost done And then I'm gonna try to revive you, ok? Vale, go Es que morir y que te revivan Es una parte de este juego Es que es parte del juego Morir y que te revivan Es una parte muy importante Además Ok, I'm coming, I'm coming To revive you Vale, vale, vale Está bien, está bien, está bien Nice There we go No worries, we got you Ole Qué guapo eres, ganó un tron Parece que te ha pasado un tren por encima No me canceles We should go No worries, I got a weapon Go, go Yeah, he's coming Ok, I stand him Pa' ganar algo de tiempo No por otra cosa I won't pick up yet But I'm nearby, just in case I'm going to the basement I'm going to try to craft a sword Ok Thank you Fuck I think Naruto is going to die But that gives us time, don't worry Eso nos da tiempo, en verdad Eso nos da mal La gente olvida comer el chocolate ¿Se le ha olvidado comer el chocolate? No, se lo ha comido, seguro Si no, estaría muerto Si no se lo hubiese comido, estaría muerto Este tío, 100% Es que hubiese muerto ya Porque estaba a dos hostias Y si tú te comes el chocolate estando a una hostia Cuando te pega Y te pega otra vez La lías Igual viene aquí abajo No me extrañaría Crafting a sword Nos da tiempo Vale, vale Lo está entreteniendo Vale, vamos a tener que sacrificar a Naruto No F Naruto 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 dying is canon Or something Ok, ok Naruto cuando muere es canon, ¿no? Es que no sé No me acabé de ver la serie Es que era muy larga Acabé hasta la polla Va a venir aquí del tirón Ok, 2v1 We got it He's coming No te puedo creer No me puedes hacer eso ¿Es real lo que me acaba de pasar? I'm going again Me voy a acabar En serio, tío Ok, I've got it I'm going to try to heal myself, ¿ok? Pues este tío La hostia Yo no puedo hacer nada Ven por aquí He left me, he's going for you Yeah, he's chasing me I found the other station Crafting the sword He shoots this out He's in the courtyard Armoring up I'm running Lo bueno es que me he puesto a correr Antes de que saltase Tengo un plan No, he listened to you Run to me I'm here We got it We got it A esto Jesús, qué buena coña Y tío Puta madre ¿Cuánto duro era esta partida? Partidita larga, ¿eh? Casi 20 minutos Nivel 28 No era tan tan nuevo Joder, colega Casi 20 minutos de game Qué tenso, tío Abro No me haoly Fin No me haoly Al cut No me haoly No me haoly